Fue un día caluroso. El agua que arrojaban los vecinos de estos departamentos se agradecía. Desde Plaza Italia y Estación Central avanzaban las dos columnas. Así, esta es nuestra forma de protestar, específicamente. De que no haya más lucro, de que se radique el lucro de todos los colegios. Fin al lucro. Y esperamos que el gobierno, con todas estas cosas, recapacite, haga una propuesta nueva, un rediseño, y que eso nos permita ir destrabando este conflicto. ¡Viva, Inventador Nacional Pablo Salazar! El desplazamiento hacia el escenario, ubicado frente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, era pacífico. Alumnos del Colegio Darío Salas realizaban estas arriesgadas maniobras para saludar el paso de la marcha. Una Camila Vallejo recién llegada, de su gira por Europa, daba cuenta de lo que vio y conversó en las diferentes organizaciones internacionales que visitó. Lo que estamos demandando aquí en Chile es necesario y ha sido aplicado en otros países. No estamos locos, nuestras demandas son legítimas, son justas. El fin del lucro, además de una educación pública, gratuita y de calidad, siguen siendo las principales demandas de los líderes de esta movilización. El Pilar tiene que ser una educación pública, provista por todos nosotros, o sea, por el Estado. Es la única forma de que lleguemos a la igualdad de oportunidades, es la única forma de que lleguemos a un desarrollo entre todos. Hoy día nosotros creemos que la discusión tiene que ser en el cualitativo, de ver ya cómo encontramos soluciones reales a la problemática de educación. Los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile estimaron que la convocatoria a la marcha de este miércoles en Santiago alcanzó a los 200.000 manifestantes. En el gobierno afirman que fueron solo 25.000 personas. Donde sí hubo consenso fue en condenar los actos vandálicos que una vez más se desataron al final de la jornada. Patricio Martínez, CNN Chile.